Lati, Lati, Lati Friends Soy, soy una medusa, vamos, que quiere jugar a las escondidas conmigo Mis amigos peces están todos aquí ¡Listo! ¡Me voy a esconder! ¿Oh? ¿A dónde se fue? Menea, meña, meña, mueve, 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 suave, suave Suave, suave, nadie encontrará a la medusa transparente Soy, soy una medusa, soy transparente, mira atentamente, no es genial Mis amigos peces están tan celosos ¡Mira! ¡Puedo cambiar cómo me veo cuando la luz es diferente! ¡Wow! Menea, meña, meña, mueve, 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 suave, suave Suave, suave, no nos envidian a la medusa transparente Soy, soy una medusa y tengo venenosos ¡Mentácolos! ¡Ten cuidado! Mis amigos peces tienen miedo de mí ¡Las medusas son venenosas! Está bien mientras no toques mis tentácolos Así que juguemos juntos No nos vas a picar, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! ¡Somos amigos! Menea, meña, meña, mueve, mueve, mueve Suave, 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 suave Oh, hola, todos somos todos amigos ¡Hola chicos! ¡Gracias por ser mis amigos! ¡Haz clic aquí y suscríbete!